Melani, no, 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 no Melani, Melani, no, Melani, no No hija, no, no No hija, no No hija, no, no Oye, ¿te vas a despertar a mi mamá? Ya no llores. Yo me la callo. La tengo que callar. La tengo que callar. La tengo que callar. Tienes que calmarte, Rosana. No has parado de llorar. El doctor no ha salido a decirnos nada de la niña. Yo la vi. Andrés, yo la vi como muerta y no quiero que esté muerta. Por favor, no, mi amor. No pienses eso. Cálmate. ¿Ustedes son los familiares de la bebé Melania Rodríguez? Sí, sí, sí. Nosotros somos sus papás, doctor. ¿Cómo está nuestra bebé? Lamentablemente, no pudimos saberse nada. La bebé llegó muerta. No, 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 doctor. Mi bebé no puede estar muerta. No, 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 no. Lo siento mucho, pero dada las circunstancias del deceso, por lo pronto no voy a poder extenderles el certificado de defunción de la bebé. ¿Y lo de qué murió? Creemos que la bebé falleció por su ofocación. El médico forense ya está trabajando en el caso y nos asegurará la causa de la muerte en su reporte, en conjunto con las autoridades. No, no. Con permiso. No, no, no. No, 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 no. Porque tu hermanita es un ángelito que ya regresó al cielo. Sí, abuelita. Si mi hermanita es un ángel que regresó al cielo, ¿entonces ya no va a volver? No, ya no. Qué bueno. Así sale la única princesa de mis papás. Ya tengo el reporte del médico forense. ¿De qué murió nuestra hija, doctor? La autopsia arrojó que la bebé falleció por asfixia inducida. ¿Quiere decir que se la provocaron? Así es, señora Gutiérrez. Señora, soy el agente Moreno asignado al caso. ¿Estaba usted presente en el momento de la muerte de su hija? Sí, y yo la descubrí en su cura ya sin respirar. Debemos conducirla al Ministerio Público para que declare. ¿No pensará que mi esposa es asesina de nuestra propia hija, o sí? No, señor Robledo. Es una declaración de rutina. No se le acusa de nada a la señora todavía. Acompáñenme, por favor. Nos acompaño. No. O sea, a lo mejor la bebé tomó la almohada y se la puso en su carita. No sé, no sé, no sé. No sé qué pudo haber pasado. ¿Y su otra hija? Melisa. Creo que se salió de la recámara cuando me quedé dormida. Entonces, ¿podemos suponer que Melisa fue la última que vio a la bebé? Sí, supongo. ¿Y cómo era el comportamiento de Melisa respecto a su hermana menor? Dice que no la quería y que deseaba que no hubiera nacido, pero son son los naturales. Señores, van a tener que traer a su hija. Tenemos expertos en psicología infantil que nos pueden ayudar a saber qué es lo que pasó y si su hija tuvo algo que ver. Oiga, es absurdo. ¿No estamos dispuestos a exponer a nuestra hija a una cosa tan desagradable? Estamos hablando de una niña de cinco años. Les pido que ocupen, señores. Así nos sabraremos que un juez los obligue a traer al menor. ¿Y qué pasó después de que se durmió mamá? ¿Qué pasó? Pues, la bebé comenzó a llorar. Yo le dije muchas veces que se cayera. No quería que despertara mi mamá porque me ibas a regañar. Pero, pero yo no te iba a regañar, amor. Sí, mamita, me regañan por todo. Que si se llora, que si se ensucia o que si se mancha. Y como no se callaba, le puse la moja en la cara. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Qué pasa? Melisa mató a su hermana, Melisa mató a su hermana, no, 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 no. No, 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 no. A ver, a ver, a ver, mi amor, cálmate, cálmate. Solamente fue una pesadilla. ¡La mató! A ver, cálmate Melisa siente tanto celos de su hermana O sea, la ahogaba, la ahogaba con una almohada la bebé No, solamente fue una pesadilla, cálmate No fue La verdad es que Melisa está celosa de que yo estoy embarazada Y fue como lo soñé, Andrés Pero es que eso no significa que Melisa vaya a terminar matando a su hermana Sí, 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 seguimos así, ignorando lo que ella siente y lo que ella piensa Sí, sí va a pasar Te lo juro por Dios que lo que soñé fue tan real Le estamos regando, le estamos regando con Melisa No, no, a ver, a ver, pero ¿a dónde vas? Tienes que descansar, Rosana, estás embarazada No voy a descansar hasta ver a Melisa Pero estás embarazada, hombre No voy a descansar hasta ver a Melisa No voy a descansar a él Ayúdanos, por favor. Te ruego, virgencita, que todo haya sido una pesadilla. Ilumíname cómo puedo ayudar a mi hija, mi pequeñita, para que no resienta la llegada de su hermanita. Te lo suplico, virgencita, ayúdame. Música Gracias por ver el video.